Bueno, estamos listos, es la hora, ha llegado el momento, estamos con el trailer de Arcadia Es cuestión de horas que comience la serie, la verdad, yo no he querido saber nada Ya que en eso era quien se iba a encargar de hacer el trailer Y dice que es una locura, dice que lo ha querido hacer para que todo el mundo sepas o no sepas de Arc Flipes, así que bueno, si os parece bien, vamos allá, lo han publicado hace un minuto Vamos a cambiar aquí a la pantalla, tiene 9 visualizaciones ahora mismo, pero bueno, se ha quedado pillado en Youtube porque tiene 500 likes Así que vamos allá Vale, a ver, yo no he jugado nada ni quiero jugar nada, de hecho, bueno, quizás, yo que sé, el día antes de empezar la serie Pues nos ponemos en directo y jugamos un poco y programamos y configuramos un poco el directo Lo haré aquí en el canal, como siempre, donde voy a subir toda la serie Así que bueno, dicho esto, vamos allá, el mapa está todo entero, no lo vais a reconocer porque lo ha hecho, digamos, que su equipo de mods y demás O sea que es todo 100% personalizado Ojo, no, que amigable, yo quiero ahí, quiero una casita, bueno, quiero una zona bonita, oh, ostras Aquí ha puesto, es que hay zonas de todo tipo, yo quiero las ranas Ojo, esto sí que sé lo que es, aquí se viene el pueblo Esto básicamente es un volcán, va a estar en una de las zonas más o menos como centrales del mapa Aquí es donde va a transcurrir y donde va a ocurrir todo en realidad Y aquí vamos a tener, pues, de todo Comerciantes, bueno, para jugar, es una cancha de baloncesto para jugar al dodo O, bueno, básquet dodo, o dodo, como queráis llamarlo, o baloncesto de dodos Y bueno, solamente se podrá acceder a esta zona a través de dos puentes que hay aquí O bueno, evidentemente luego, imagino que volando Pero esto va a estar en una zona central para que todo el mundo, ibas donde ibas, pues puedas acceder De hecho, veis aquí al fondo que está la zona de hielo O sea, este va a ser donde va a ocurrir todo, el centro neurálgico Bueno, todo esto tiene animaciones y demás Eh, qué locura, todo está personalizado y hecho a mano, eh La cárcel ¿Cuántas horas pasará aquí la gente de forma, de forma ilegal? Eh, cuando, bueno, ilegal no, de forma legal cuando alguien ha hecho alguna ilegalidad Eh, habrá juicios y de todo y el que se porte mal, a la cárcel Y además le tiraremos por aquí, pues, caca o lo que sea Esta es una de las zonas del mercado, por aquí abajo, si no me equivoco Y aquí, pues, bueno, va a haber un poco de todo Esto está como por debajo de la ciudad Eh, pero sigue siendo parte de la ciudad, ¿sabéis? Pero es como una zona, bueno, ahí está Un poco aquí un guiño Esos son los monillos que, no sé cómo se llaman los No me he sabido el nombre, pero bueno, los podéis llevar en el hombro Si no me equivoco Esto no es un bicho, es parte de la decoración Todo eso es el pueblo Arcadia, esta es la estatua principal de... De Ark Que, por cierto, hago una aclaración La gente está inventando un montón de cosas Eh, durante la serie, básicamente Ha habido, eh, bueno, digamos que para sugerir todos los nombres Que eran prácticamente, bueno, mucho más de 100 personas Eh, ha habido más de 5 personas Que estábamos, pues, en la administración, ¿no? Con más gente Y ha habido gente que ha acabado entrando en la serie Y yo no quería que entrasen Pero bueno, como ha habido más votos que sí, pues han entrado Y gente que yo quería que entrase Y no han entrado, pues, porque han tenido más votos negativos Para, para ello Así que simplemente que no depende de Eh, Nexus, Vegetta o yo Sino que había, pues, bastante más gente Que no sé por qué no lo han dicho Pero bueno, Fargan Eh, Alexby Y más gente que, que lo han hecho, vaya Y Rubius, de hecho, también está En... Para gestionar todo Esto me parece una locura Esta fue la expansión que yo me perdí Que es toda la zona de la ballena esta Que se puede, la puedes domesticar Si no me equivoco Para ir al espacio Y todo, veis aquí Esto va a ser una locura Creo que, os lo digo en serio No os hacéis a la idea Creo que yo ni siquiera tampoco Esto va a ser, de verdad, una locura O sea, es espectacular Yo no descarto que vengan uno Alguien de la comunidad de Estados Unidos Y le digan Oye, queremos comprar esto con todos los mods Porque es... son años Años de trabajo Es una locura, es una locura Es una locura Va a ser espectacular la serie De verdad, eh Torbellinos Bichos gigantes por aquí Tortugas Explosiones Volcanes Lluvia de... 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 También Exus ha mejorado un montón de cosas O sea, de verdad lo digo Es una locura, o sea, es una locura Y aquí que viene una Bueno, la araña esta yo ya la maté varias veces No es de los jefes más difíciles Pero habrá que juntarnos varios Casas, ¿no? Ah, no, la cárcel El mercado, parece, ¿no? Un juicio, una subasta Juicio, un juicio Ostras, ¿un juicio? Eso sí que nos lo enseñó Exus Va a haber juicios y todo esto Que podéis interactuar y gente Con mods personalizados de una Silla eléctrica en la cual puedes Creo que castigarles o Matarles directamente, es decir, una ejecución Eh... Y bueno, al que sea culpable O sea, de verdad, una locura, una locura Una locura, de verdad, quiero ver Aquí a Vegette diciendo ¡No era ilegal! ¡No era ilegal! Y siendo electrocutado, de verdad ¿Quién crees que va a ser el primero En ser electrocutado? ¿Quién era algo ilegal? Yo creo que es Rubius, en realidad Rubius creo que va a ser el primero En volver a la silla eléctrica ¡Ojo! ¡Veas sale todo! ¡Baloncesto de Dodos! Ah, es increíble jugar a esto Yo simplemente... Esto ya sería increíble ¡Wow! Estos bichos gigantes Es que flipad Y al final es un evento con esto ¿Sabes? 50 personas yendo a matar bichos De estos tochísimos Explosiones Raideando Eh... Bueno, PvP Al final hay para pegaros de... Bueno, con armas Con... Con todo que se va a ir evolucionando A partir de diferentes fases O sea... Dinosaurios de todo tipo Monturas Bueno, bueno, bueno Eh... Bichos también que hay por aquí También hay muchos menús Para explicar las reglas en todo momento Que se van a actualizar Y poder consultarlas en cada momento O sea... Es una locura Aquí agarra uno con un gancho Es que mirad lo grande que es el mapa ¡Cañones! ¡Cañones! Mirad el poblado Todo lo que tiene el pueblo principal De detalle aquí Era esta de baloncesto O sea, todo el detalle que tiene Todo personalizado Eh... A... A... A mano A mano, eh Buah 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 Que ganas, de verdad, eh Que ganas, macho Eh... Aquí está la fecha Ojo, está la fecha ya puesta 21 horas Eh... Hora de España Eh... Eh... Del 2 Del 2021 Es decir, ahora mismo En 3 días Si no me equivoco Es el... A ver... El martes, ¿no? 9 martes El martes Empezamos La fecha Eh... Aquí falta gente De hecho Porque se van a ir añadiendo Quedaba, de hecho, bueno Bastante gente Para ir, eh... Entrando que nos avisaremos Por Twitter De verdad, eh... Tengo unas Ganas Increíbles De verdad De empezar Eh... Pues mira Pues el domingo O el lunes Empezaremos Y nada Pues entraré un poco Al arte Sobre todo Para configurar todo Eh... Creo que en breve Va a comenzar El servidor de De prueba Y demás Y bueno Pues para refrescar Un poco la memoria Aunque tampoco Quiero saber nada Del arte Es decir, quiero que todo Me pille de imprevisto Morir mil veces Eh... Pasármelo bien Risas No sé con quién Voy a juntarme En la tribu La verdad No me gustaría estar Con mis amigos De siempre ¿Sabéis? Y me gustaría estar Con gente con la que Pues que no conozca ¿Sabéis? Pues gente de Latinoamérica Gente que no conozco Sobre todo Para interactuar Y no estar Otra serie entera Pues imaginaos Yo que sé Con mis amigos De siempre ¿Sabéis? Quiero conocer A más gente Y ya que nunca he estado En una serie Con tanta gente Creo que puede ser muy guay Pero bueno Luego veremos Igual acabo con VG de Fargan Debajo de En una cueva O lo que sea Pero bueno chicos Lo he dicho Me despido aquí Nos vemos mañana en directo Seguimos hablando Del tema de Arcadia Espero que os haya gustado Está el vídeo En el canal de Nexo También está en Twitter Ahora mismo En el Twitter oficial De Arcadia Así que lo he dicho Chicos Aquí me despido Y nos vemos la próxima Adiós